Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te traigo la nueva decoración que tiene mi clase, por si te sirve de inspiración para la tuya, para una habitación infantil, para una fiesta, una mesa de chuches o lo que quieras. Yo me he inspirado en un huerto, pero ya sabes que cada año hago una temática diferente. Si quieres sabes cómo la he hecho paso a paso, quédate conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que he hecho ha sido preparar el corcho. Lo tenía en la pared de color blanco y he puesto papel continuo, arriba azul para el cielo y abajo marrón para la tierra. A continuación voy a hacer la hierba. He cogido una tira larga de papel continuo verde, la he doblado varias veces y ahora, como veis, estoy cortando una especie de triangulitos o picos que van a imitar la hierba. Da igual que los recortes como quieras porque luego el resultado pues va a parecer muy natural. Simplemente hay que tener cuidado para cortar los picos bien, aunque si te equivocas no pasa nada porque luego cuando abras la tira de papel puedes retocarlo. Esta es una forma súper rápida de hacer algún césped, hierba o algo por el estilo. Una vez que corto el último extremo, ya tengo la tira. Solo me queda abrirla y retocar los picos que no me gusten mucho. El siguiente paso va a ser hacer la valla. Yo he cogido un rectángulo y le he cortado la parte de arriba en forma de pico, como una flecha. Voy a ir colocando todas las piezas en esta posición, dejándome más o menos la misma distancia entre una y otra. Si no te fías a ojo, puedes utilizar una regla o un trozo de cartón. ¿Veis? Aquí ya he puesto todo a la valla hasta el final. Para poner la unión de estas piezas, he hecho estos rectángulos blancos también y los voy a ir pegando encima de las otras piezas, justo en el centro. ¿Veis? Así. Estoy utilizando cinta de doble cara porque pega súper rápido y la verdad es que queda bastante bien. Así que nos ahorramos trabajo de ponerle pegamento y todo eso. Aquí ya he pegado toda la valla y como veis queda bastante chula. A continuación le voy a pegar la hierba que había cortado antes y esta vez la he colocado con alfileres porque si nos equivocamos pues quitamos el alfiler y podemos reposicionar la pieza. Aquí estoy colocando, que he colocado ya muchísimas de las verduras y hortalizas que cada alumno ha hecho porque hemos repartido uno para cada uno. Y aquí estoy yo, que este año me toca cuidar la huerta, así que me he hecho pues con todo el atuendo de un auténtico hortelano. Las plantillas las he hecho un poco a ojo, sacando más o menos con cartón y eso, pero si no tenéis idea de dibujo podéis utilizar cualquier plantilla de internet. Aquí estoy en la huerta con lechón, por supuesto que no falta, que me la he hecho mi alumno abram y con todas las verduras y hortalizas y mirad la lechuga que tiene hasta volumen y el brócoli que ha quedado, vamos, espectacular. Yo creo que el resultado pues está quedando esto bastante chulo. Aquí le voy a añadir unas nubes en el cielo porque me parecía que estaba un poco vacío y en el otro lado he puesto un sol que he hecho con goma eva y otra nube. Y ya solo me queda poner el curso que este año pues soy tutor de tercero A, así que si me estáis viendo os mando un besito a todos. Y creo que hemos hecho un trabajo bastante llamativo, ¿no? y por lo menos tenemos la clase decorada y no se queda como un corcho vacío súper feo. Otro año ya sabéis que he hecho pues ramas con búhos, he hecho arbolitos con pájaros, tengo un acuario en el que podéis descargar todas las plantillas que os voy a dejar ahora en pantalla al final del vídeo. Y nada, que espero que haya gustado este proyecto y si lo hacéis no olviden mandarme una foto o etiquetarme en cualquiera de vuestras redes sociales porque me encantaría verlo. Nos vemos muy pronto. ¡Ciao!